Richard Hernández rompe el silencio después de que cancelaran a Fogaratez Radio. Muchos dicen que también debió ser el cancelado porque lo que detonó la cancelación del programa Fogaratez Radio fue la discusión que tuvieron él y Tamara en vivo en el programa. Él dice que va a proceder legalmente contra Tamara por las acusaciones que ésta ha hecho en su contra. Vamos a escuchar a continuación. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Bueno, Luini, sobre que si a mí me debieron haber suspendido, no, imposible. Imposible. Porque lo primero es que yo no usé ningún término descompuesto. Y vamos aquí a estar claro, la suspensión contra la señora Tamara Martínez fue por la palabra y obviamente la amenaza contra mi persona. No, fue por la palabra. Bueno, pero también, si no fue por la palabra, entonces también hay una amenaza a mi persona. Entonces, que nada, no veremos en la justicia. ¿En qué consiste la amenaza? No la voy a repetir, amiga, pero vamos a hacer un poquito de memoria en ese sentido. A sujeto lo suspendieron también por 30 días por teléfono. O sea, que si la comisión me hubiese querido suspender, me hubiese suspendido independientemente de que yo no fuera miembro del staff. Bueno, te explico. La producción me contactó a mí de Fogaratez próximo a las 3 de la tarde. Yo ese día, ustedes más que nadie saben, iba camino a Montecristi. Cuando voy camino a Montecristi, me escribe Jason y me dice que van a hacer una dinámica relacionada conmigo y con Juan Esteban. De que quién es mejor o quién está en su mejor momento en la actualidad. O sea, el tema no era tú y Tamara. Claro que no. Para que la gente sepa. Para que la gente sepa. Para que la gente sepa. Que dicen también que fue provocado y que te llamaron para que pelee con ella. Imposible. Imposible. El que me conoce sabe que yo no voy a estar prestándome para ese tipo de cosas. Primero no te van a decir porque tú no lo vas a aceptar. No. Entonces, nada, cuando yo voy saliendo de Montecristi, 6 y algo de la tarde, me escribe la producción y me dice, estás escuchando el programa para que sepas cómo vas a responder. Y le digo, no, en ese momento no lo estoy escuchando, pero déjame ponerme algo rápido y ponerme a escucharlo. Cuando yo lo estoy escuchando, a mí le está hablando algunas virtudes y defectos de mi persona, igual que todo el staff. Hasta que llega la señora Tamara Martínez. Tamara me dijo que yo soy de los periodistas que cobro artistas para hablar de los artistas. Y no es la primera vez que ella lo dice. Y yo me molesté. No lo voy a negar. Me molesté, me indigné, porque ella no puede venir a jugar con mi credibilidad. Y aquí todo el mundo está claro de que yo manejo relaciones públicas de tres personas. Gillo Sarante, Alajaza y Miss República Dominicana Universo. Y aquí, al menos que ustedes pongan el tema, yo no hablo de esas personas. Y si hablo de Miss República es porque pasó el concurso. O porque hay una información y yo obviamente tengo que hablar del tema. Y si hablo de Alajaza o de Gillo Sarante es porque ustedes lo mencionan. Pero no es de que yo me venga aquí a sentar a hablar de un artista. No pasa tampoco en la fórmula. Yo inclusive me he extralimitado a hacer relaciones públicas. Por eso mimo. Porque entiendo que siendo relaciones públicas algún artista, entonces mucha gente entenderá de que eso yo voy a estar parcializado. Sí tengo prudencia con ciertos temas y con ciertas figuras porque tengo relación cercana. Pero como la señora Tamara Martínez no sabe en su vida lo que es unas relaciones públicas ni un plan de comunicación, porque lo único que ella hace en un micrófono es destruir gente, entonces obviamente que ella nunca va a entender esa parte. Y le hago las relaciones públicas también a tu jefe, que es lo innicorporal. Entonces, cuando me llaman por teléfono, doy mi opinión de que no debe existir una comparación conmigo y con Juan Esteban porque hacemos cosas totalmente diferentes. Juan Esteban es más completo que yo. Yo lo único que me he circunscrito es ser periodista. Yo soy más investigativo. Yo soy más de buscar información, de irme a fuentes. Juan Esteban es más comunicador. Me preguntan dentro de la temática que si yo puedo hacer el papel de Juan Esteban como moderador. Y les respondo que sí. Y dije, y hasta mejor puede ser que lo haga. Pero yo no estoy denigrando a Juan Esteban con eso. Hasta que llega un momento que Tamara grita desde un extremo del cosa que con quien yo tengo problema ahí. ¿A qué viene esa pregunta? Y yo le digo, porque yo no ando tapando el sol con un dedo. Yo trabajo en esta plataforma, pero aquí hay dos gente que yo no soporto. Y no las puedo ver. Y no me interesa tener ningún tipo de acercamiento. Sabrina y Tamara. Para que lo sepan. No me importa. Y simple y llanamiento digo yo contigo. Entonces ella dice con quién más. Y entra a Matayuvia. Entonces Matayuvia, ya ustedes saben lo que dijo. Ahí yo interrumpo a Matayuvia. Y lo único que yo dije fue, yo, Richard Hernández, lo único que te puede decir es que yo nunca he vendido pastillas sin registro sanitario. Yo no te estoy diciendo tú. Si tú lo cogiste para ti, son tus problemas. Y ahí entonces... Pero ahí, Richard, vamos a ser justo. Al tú decirlo, ella vende un producto, la gente asume que fue para ella. Bueno, que asume es una cosa. No, pero si estás hablando con ella, es como que tú digas, ojo, estoy siendo justo, Richard. Es como que tú digas, yo no hago video reacciones de tal manera. Yo hago video reacciones, tú me lo estás diciendo a mí. No, yo no se lo dije a ella. Se cae en la mata. No, yo no se lo dije a ella. Tú puedes interpretar lo que tú quieras. Yo estoy hablando de mi persona. Pero igualmente tú no le faltas el respeto a ella. Claro que no. O sea, tú no dijiste una palabra el cual la llevara a ella a contestarte de esa forma tan descompuesta al aire. Entonces, ella, porque ella me preguntó, ¿tú haces relaciones públicas? Pero yo le digo que sí, entonces ahí es que ella me dice la palabra aquella. Pero lo que pasa es que ella me dice a mí, como que tú haces relaciones públicas. Sí, mi amor, porque yo nunca lo he negado. Yo lo que estoy es en contra de que tú te diciendo que yo le cobro a los artistas por hablar de los artistas. Entonces, ahí nos fuimos en el dimidirete de que tú me vas a demostrar injusticia la cosa esa de que de la pastilla, pues yo nunca te acusé. Yo nunca te acusé, que conste. Y lo segundo, yo le dije, bueno, pues tú me vas a demostrar injusticia también de que yo le cobro a los artistas. Simple. Ahí quedó todo. Obviamente me cierran el teléfono, como son unos malos educados, ahí en Fogarate, porque no es la primera vez que me cortan la llamada, me la cierran. ¿Y qué? ¿Tú querías seguir hablando? No, pero tampoco me cortan el teléfono. No trancan a nosotros aquí también si tú sigues. No necesariamente. Despedir, despedir. Pero por lo menos creo que debe haber una consideración, porque yo no soy ningún cualquiera. Pero si ya había...